No más de 50 personas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas hasta el Centro Histórico de Morelia. Exigen la liberación de Leobardo Reyes Mesa, compañero acusado de robar 17 millones de pesos de una camioneta de valores durante una manifestación en Uruapan en el 2020. Jesús Camargo, miembro de la FNLS Michoacán, declaró Hoy, 14 de enero, se llevó a cabo la audiencia de alegatos de clausura del compañero. En esta última audiencia, que es la parte final del juicio oral, se dieron los alegatos finales en el caso. Eso fue como a las 10 y media terminó el juicio. A partir de las 10 y media hay 24 horas para que el juez determine la sentencia. Por lo cual, el grupo de manifestantes afirmaron que instalarán un plantón frente a Palacio de Gobierno hasta que se dé a conocer el resultado de dicha sentencia y así determinar qué acciones realizarán en lo posterior. Pues nosotros seguiremos manifestándonos, seguiremos en esta jornada permanente de lucha, realizando diversas acciones políticas de masas como son las marchas, volanteos carreteros, etc. Pues la instalación de un plantón es posible en tanto que permanezca esta injusticia. Finalmente, los inconformes llevaron a cabo un mitin al final de su marcha e instalaron algunas lonas con consignas contra el gobierno estatal. Alejandrina Castillo para NotiVideo.